PITUFOS Ven conmigo allí disfrutarás Allí puedes lograr ser un pitufo más Y nuestro amigo ser querrá siempre volver La fiesta va a empezar y tú pitufarás Con Johan y Piluí que ahora están aquí Sus casitas verás en su linda ciudad De noche encenderán mil luces que te alumbrarán La banda ya está aquí tocando muy feliz Pitufos la la la, la la pitufan ya Pero allí en la sombra su enemigo mortal El horrible brujo Gargamel madura su cruel venganza Un día atraparé a esos pitufos malditos Y a su gado a Israel se le hace la boca agua filando sus garras Odio las garras Aquí no lograrás a nadie inquietar Y te vamos a dar un chisto pitufal Voy marchando en ella Y se va quedando atrás Ese pueblo encantador donde todos siempre cantarán Nos llaman los pitufos Nos llaman los pitufos La li la la pitufos La li la 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 li La la, la la, la la, 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 Atención, pitufos La clase va a empezar Sus cuadernos quiero ver Los pedimos sin querer ¿Y sus libros de estudiar? No sabemos dónde están En la escuela hay que aprender Pitufamos ya muy bien ¿Cómo van a progresar? Pitufando sin parar Ya no sé qué puedo hacer Nosotros se lo haremos bien La escuela del pitufo No tiene lunes y el martes por supuesto Nadie va a clase El miércoles y el jueves Se unen al viernes Con sábado y domingo Que vamos al parque ¿Cuál es la regla del tres? Dos pitufos al revés ¿Quieren que saber restar? Si nos dejan pitufar Geografías la lección Eso sí que es un tostón Y en latín recitarán No nos quiera usted tan mal Ya no puedo aguantar más Pues venga usted a pitufar La escuela del pitufo No tiene lunes y el martes por supuesto Nadie va a clase El miércoles y el jueves Se unen al viernes Con sábado y domingo Que vamos al parque ¿Quién fue Cristóbal Colón? Un pitufo emprendedor ¿Qué tierras descubrió? Un país pitufador ¿Qué estrella nos da calor? Un pitufo que es un sol Y en la noche ¿Quién vendrá? La pitufa de cristal ¿Me han logrado convencer? Pues venga a pitufar también La escuela del pitufo No tiene lunes y el martes por supuesto Nadie va a clase El miércoles y el jueves Se unen al viernes Con sábado y domingo Que vamos al parque ¿Quieren estudiar? ¡No! ¿Quieren ir a jugar? ¡Sí! Pues vamos a cantar La escuela del pitufo No tiene lunes y el martes por supuesto Nadie va a clase El miércoles y el jueves Se unen al viernes Con sábado y domingo Que vamos al parque ¿Qué es lo que prefieren? ¡Para que salve! Hoy en ti tuvo Quiero hablar Azul igual que yo Pero esto no es lo que te hará Reír sin ton ni son Este pitufo siempre está Con un hipo atrón Y cuando empieza a pitufar Andamos alrededor Pitufa un hipo ya Pitufa sin parar No puede ya dejar De pitufar Pitufa un hipo ya Pitufa sin parar No puede ya dejar No puede ya dejar De pitufar Un día que alguien preguntó Cómo se iba a llamar El pueblo entero Discutió Queriendo un nombre dar Más cuando al fin Más cuando al fin se fue a elegir Dentro de mi hipo atrón Y el gran pitufo dijo así Edipo es el mejor Pitufa un hipo atrón 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 No puede ya dejar Pitufa un hipo atrón Pitufa un hipo atrón Pitufa un hipo atrón Na 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 El gran pitufo quiso hacer Que él aprendiera a hablar Las letras debes conocer Y el hipo perderás Más cuando el hipo fue a leer Las letras que escribió Tan solo pudo repetir Las letras Pitufa ni follar, pitufa sin parar No puede ya dejar de pitufar Pitufa ni follar, pitufa sin parar No puede ya dejar de pitufar No puede ya dejar de pitufar Hola, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Quiero saber Hola, ¿dónde estás? Pienso que nunca te veré Hola, ¿dí quién es? ¿Por qué a jugar no vienes aquí? Hola, ¿dí quién es? Sabes que así me harás feliz Ecopitufo, siempre repites cualquier palabra atrás de mí Si estás tan cerca ¿Por qué no vienes para que juegue junto a ti? Debe ser triste vivir tan solo en ese valle que está A los pitufos nos gustaría Darte nuestra buena amistad Por siempre Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu color? Hola, ¿cómo estás? 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 Eres pequeño o grande o yo Debe ser triste vivir tan solo en ese valle que estás A los pitufos nos gustaría darte nuestra buena amistad Por siempre Hola, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Quiero saber Hola, ¿dónde estás? Pienso que nunca te veré Ecopitufo, debes decirme si eres real o una ilusión Aunque así sea Quiero entregarte mi amistad de corazón Sí, mi amistad de corazón Hola Hola Yuuu Yuuu Yipi Yipi Hola Hola Yipi 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 Que puedas tener, todo lo que ahora tú le quieras pedir Cualquier cosa te dará, cantando solo así Hay un país fenomenal, tingeling, tingeling, hoxasá Y allí un gran mato encontrarás, tingeling, tingeling, hoxasá Él puede con su voluntad, todo conseguir Hasta una gallina hacer, que logre sonreír Tingeling, ting ting, tingeling, ting ting Campanita suena ya, tingeling, ting ting Con su magia logrará, tingeling, ting ting Que puedas tener, todo lo que ahora tú le quieras pedir Cualquier cosa te dará, cantando solo así Si alguna vez tú quieres ir, tingeling, tingeling, hoxasá Algún país lejos de aquí, tingeling, tingeling, hoxasá Aquel gran mago logrará, haciendo tingeling Con su campana mágica, que llegues hasta allí Tingeling, ting ting, tingeling, ting Campanita suena ya, tingeling, ting ting Con su magia logrará, tingeling, ting ting Que puedas tener, todo lo que ahora tú le quieras pedir Cualquier cosa te dará, cantando solo así Hoy los pitupos van, al bosque a trabajar Y en el camino encuentran una orquesta singular El director está tratando de ensayar Y el coro que son gatos dicen solo El burro dice Mirando a un ratón Y el cerdo dice Encima de un colchón La vaca dice Y aquel palomo Y el pato con su voz tan peculiar Y el pato con su voz tan mierda Y el pato con su voz La oveja dice me y el perro, el grillo dice cri 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 y la jirafa, el cuco da un cu cu y el sapo así dirá, os voy a interpretar mi serenata. La oveja dice me y el perro, el cuco da un cu y el sapo así dirá, os voy a interpretar mi serenata. La oveja dice me y el perro, el cuco da un cu y el sapo así dirá, os voy a interpretar mi serenata. No me despiertes tan pronto, pues hoy quiero dormir otro poco, déjame estar más rato en la cama, maldito reloj. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién inventó ese cacharro? No quiero ni ver cómo es, me gusta despertar contento pero el suena otra vez, lo voy a romper. Cada mañana la misma historia y él nos anuncia un día más, hay un pitufo que no se levanta y entre bostezos nos dirá, déjame en paz. No me despiertes tan pronto, pues hoy quiero dormir otro poco, déjame estar más rato en la cama, maldito reloj. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién inventó ese cacharro? No quiero ni ver cómo es, me gusta despertar contento pero el suena otra vez, lo voy a romper. Y cuando estamos desayunando, él siempre duerme como un lirón, y si le llaman solo nos responde, ¿quién inventó ese reloj? No me despiertes tan pronto, pues hoy quiero dormir otro poco, déjame estar más rato en la cama, maldito reloj. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién inventó ese cacharro? No quiero ni ver cómo es, me gusta despertar contento pero el suena otra vez, lo voy a romper. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. El gran pitufo dijo así, un chiste os voy a contar Mas a uno solo yo hablaré y a otro él lo dirá Cuando el chiste le contó, el pitufo así rió Este se fue pronto a buscar a otro pitufo que nunca jamás nadie logró poder hacer reír Cuando el chiste le contó, su cara se transformó Ahora aquel pitufo que jamás logró reír Riéndose pues sin parar a otro amigo buscar Así ocurrió que todos ya reían sin cesar Y el chiste aquel se conoció muy pronto en el lugar Si a un pitufo ves reír, es del chiste que hablo aquí Desde entonces ríen ya, los pitufos sin parar Si el chiste tú quieres saber Y así poder reír Tan solo tienes que escribir al gran pitufo aquí Él muy pronto mandará su respuesta y tú reirás Ya no vuelvan a empezar Pues reír no puedo más ¡Suscríbete al canal! A los pitufos en Italia a ver la Mona Lisa Más como estaba ya en París Siguieron hasta Pisa Y cuando al fin la torre dieron que se iba a caer Quisieron entre todos conseguir ponerla bien Hola qué tal, cómo les va La gente les decía si al pasar Hola qué tal, cómo les va Pero no trabajen tanto que haces y los fiesta igual Más tarde los pitufos se acercaron a Venecia Estaban esperando todos con mucha paciencia Que aquella inundación bajara a fin de pasear Hasta que alguien les dijo tienen que saber remar Hola qué tal, cómo les va Suban a bordo de esta góndola Hola qué tal, cómo les va Pues si esperan a que baje a que siglos está igual Molto es mucho, Kiri es quien Molto, Vene es muy bien Mamá debe ser mamá Y al di là es más allá Esto es puesto, chao, adiós Uno es uno, dúo es dos Debes aprender a hablar así Si a Italia quieres ir Hola qué tal, cómo les va La gente les decía si al pasar Hola qué tal, cómo les va Pero no trabajen tanto que hace siglos que está igual En cierta vez un hombre conocí Que era como yo, muy chiquichiquitín No era capaz de parar sus pies Por eso él no pudo crecer Oh no, no puede ser Es mentira, no te puedo creer Oh no, no dices la verdad Cada vez que mientes me río más Pues voy a hablar de un gigantón Que era tan grande que ni un avión Era capaz de llegar donde él Llegaba a la luna y al sol también Oh no, no puede ser Es mentira, no te puedo creer Oh no, no dices la verdad Cada vez que mientes me río más Y ahora hablaré de algo que pasó A una nariz que creció y creció Su dueño fue capaz de oler Las flores que hay pintadas en esa pared Oh no, no puede ser Es mentira, no te puedo creer Oh no, no dices la verdad Cada vez que mientes me río más Más digna mentira, más digna mentira Más digna, por favor Digna mentira, más digna mentira O dos Más digna mentira, más digna mentira Más digna, por favor Digna mentira, más digna mentira O dos Ahora hablaré de un hombre que Sus orejas consiguió mover Una vez volar logró Y desde entonces nunca más volvió Oh no, no puede ser Es mentira, no te puedo creer Oh no, no dices la verdad Cada vez que mientes me río más Por fin diré que a un hombre vi De pies más grandes que un barril Todo el mundo se los quería ver En un zapato había un tren Oh no, no puede ser Es mentira, no te puedo creer Oh no, no dices la verdad Cada vez que mientes me río más Más digna mentira, más digna mentira Más digna, por favor Digna mentira, más digna mentira O dos Más digna mentira, más digna mentira Más digna, por favor Digna mentira, más digna mentira O dos Más digna mentira, más digna mentira, más digna por favor Digna mentira, más digna mentira o dos Más digna mentira, más digna mentira, más digna por favor Digna mentira, más digna mentira o dos Más digna mentira, más digna mentira, más digna por favor Digna mentira, más digna mentira o dos Un día de verano Nos despertó temprano El ruido de una nave espacial Cuando hubo aterrizado Bajó un hombre muy raro Diciendo hola chicos ¿Cómo están? Sus piernas eran cortas Y su cabeza gorda Su cuello parecía un ascensor Mas nadie tuvo miedo Solo amistad sintieron Cuando el extraterrestre dijo así Mi nombre es Parcolpiter Y quiero que me inviten A los pitufos donde puedo hallar Mi nombre es Parcolpiter Y si ellos no permiten De muy lejos les vengo a visitar Cuando se hubo enterado A donde había llegado Se puso muy contento y muy feliz Llevaba años viajando Y siempre deseando Llegar y ahora al fin ya estaba allí Todos querían darle juguetes A invitarle a helados dulces y cosas más Y cuando le encantaron Les dijo emocionado Ya de su lado no me iré jamás Mi nombre es Parcolpiter Y quiero que me inviten A los pitufos donde puedo hallar Mi nombre es Parcolpiter Y si ellos lo permiten De muy lejos les vengo a visitar Pero un buen día Alguien llamó desde el espacio ¿Dónde estás tú? Hijo mío Mucho tiempo que tú ir Volver ahora a casa Padres querer ver Hijo otra vez Entonces llorando dijo Me tengo que ir Pero invitó a todos ellos A visitarle en vacaciones Mi nombre es Parcolpiter Y quiero que me inviten A los pitufos donde puedo hallar Mi nombre es Parcolpiter Y si ellos lo permiten De muy lejos les vengo a visitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Duerme pronto Duerme pronto sin temor Pues la noche ha llegado Una estrella bajará Y tus sueños guardará Y mañana podrás Conseguir tus deseos Volverás Volverás a jugar Si tú ahora te duermes ya El gran pitufo vendrá El gran pitufo vendrá hasta aquí Cuando te hayas dormido El buen Dios lo enviará junto a ti Porque hoy bueno ha sido Porque hoy bueno ha sido Duerme pronto sin temor Alguien cuida tus sueños Y te hará muy feliz Pues él queda junto a ti Pues él queda junto a ti Le dirás a mamá Y a papá hasta mañana Y los dos te darán En un beso todo su amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Kirk Desde la próxima Comence El gran pitufo vendrá Cuenta Gracias.